El último de todos tus amores Yo, que loco aquel que nunca te olvidó Te mando estas veinticinco flores Recibelas mujer, no digas no ¿Dónde está vos crees que en un jardón? Lleva el árbol junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer, que alguien te ama Pones agua fresca en un jarrón Más por lo que quieras, se discreta Si alguien te pregunta de quién soy Tú sabrás y escondes mi tarjeta Música Música Las horas que a diario pienso en ti Pones agua fresca en un jarrón Lleva el árbol junto a tu cama Música Si un día siente frío tu corazón Música Tú sabrás y escondes mi tarjeta Música 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 Y esto es el Supremo Show Rosa 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 Rosa